Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. ¿Cuál de las famosas bellezas que han estado con hombres de Savank durante un tiempo podría ser la novia de Savank? Como saben, los hombres de Savank, uno de los nombres más comentados en la agenda de las revistas, han estado en la agenda de sus relaciones durante un tiempo. Si recuerdas, la única novia de la pareja Arsu Savank, Omer Savank se casó con Aksavank en 2021 y tuvo a su hija Arsu Alara, que lleva el nombre de su suegra, el 15 de agosto del año pasado. El empresario Demir Savank se casó en 2022 con Aslan Koruyan, quien fue su compañera de clase en la Universidad de Cornell y también fue seleccionada como la segunda Miss Turquille en 1991. Creemos que debes haber oído hablar del amor legendario entre Hakan Savank y Handercel, que duró unos dos años. Se afirmó que el DJI productor musical Faruk Savank se enamoró de Ezra Viljik, y la famosa pareja hizo oficial su relación apareciendo de la mano frente a la cámara. Y por último, sabemos que Kerim Savank, el hermano menor de Haki Hakan Savank, está coqueteando con la modelo estadounidense Carmela Rose. Por supuesto, cuando la vida amorosa de la familia Savank era tan activa, se convirtió en una cuestión de curiosidad que belleza tomaría el apellido Savank. Entonces pensamos en preguntarte. ¿Quién creéis que será la nueva novia de Savank? La familia Savank, como una de las familias más ricas y establecidas de Turquía, ha aparecido con frecuencia en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Siempre han conseguido ser el centro de atención, tanto en su éxito en el mundo empresarial como en su vida privada. La vida amorosa de los hombres de Savank sigue teniendo un gran impacto en el mundo de las revistas, especialmente en los últimos años. Las relaciones entre los miembros de la familia Savank siempre han sido motivo de curiosidad y adornaron las páginas de las revistas. En este contexto, ¿cuál de las bellezas famosas que tuvieron una relación con los hombres de Savank tomará el apellido Savank? Se ha convertido en uno de los temas más comentados en la agenda de la revista. En primer lugar, echemos un vistazo a las recientes candidatas a novia de la familia Savank. Ak Savank, el hijo mayor del matrimonio Arsu Savankomers Savank, estuvo durante mucho tiempo en la agenda del mundo de las revistas con sus relaciones. Sin embargo, en 2021 se casó con su amante Nazlkay y atrajo gran atención como la nueva novia de la familia Savank. Esta feliz pareja tuvo una hija el año pasado y la llamaron a Arsu Alara. El hecho de que la novia tenga el mismo nombre que su suegra también tiene un gran significado dentro de la familia. El empresario Demir Savank, otro hombre de Savank, completó su educación en la Universidad de Cornell y creó una nueva candidata a novia Savank al casarse con su compañero de Universidad Aslan Koruyan en 2022. Aslan Koruyan, quien fue elegida segunda Miss Turquille en 1991, es un nombre que llama la atención por su belleza y elegancia. Su matrimonio con Demir Savank tuvo un gran impacto tanto en el mundo empresarial como en el mundo de las revistas. Sin embargo, uno de los hombres de la familia Savank de los que más se habla es, sin duda, Haakán Savank. Haakán Savank, que está enamorado de la famosa actriz Handercel desde hace unos dos años, aparece a menudo en los titulares de las revistas. Handercel tiene una amplia base de seguidores como uno de los actores más populares de Turquía, y su historia de amor con Haakán Savank logra estar siempre en la agenda. Los románticos momentos compartidos por la pareja en sus cuentas de redes sociales son seguidos con gran interés por sus seguidores. Uno de los temas más curiosos es si Handercel tomará el apellido Savank o no. El DJ y productor musical Farouk Savank, uno de los miembros más jóvenes de la familia Savank, también se encuentra entre los nombres que llaman la atención con su vida amorosa. Las acusaciones de que el famoso DJ estaba con la bella actriz Ezra Viljik causaron un revuelo en el mundo de las revistas. Luego de las acusaciones, la pareja oficializó su relación apareciendo de la mano frente a la cámara. Ezra Viljik es un nombre conocido por su belleza y éxito en su carrera como actriz. Su relación con Farouk Savank también atrae gran atención, y si esta relación culminará con el matrimonio sigue en la agenda como una pregunta que despierta la curiosidad de todos. Karim Savank, el hermano menor de Akihaakan Savank, es otro nombre que se hace un nombre en la vida amorosa. Karim Savank está coqueteando con la famosa modelo estadounidense Carmela Rose. Las fotografías compartidas por la pareja en las redes sociales revelan la seriedad de su relación. La unión de Karim Savank y Carmela Rose llama la atención como un amor internacional y destaca como el nombre más exótico entre las candidatas a novia de la familia Savank si bien las relaciones entre los miembros de la familia Savank son tan visibles, todos tienen la misma pregunta en mente, ¿quién será la nueva novia Savank? Handercel, Ezra Viljiko Carmela Rose, todos ellos destacan como fuertes candidatos. Cada una de ellas tiene éxito en su carrera, es hermosa y elegante. Sin embargo, convertirse en la novia de la familia Savank no se trata solo de participar en el mundo de las revistas, también conlleva una gran responsabilidad. Se espera que las novias que se unirán a la familia se adapten a las tradiciones profundamente arraigadas de la familia Savank y adopten los valores familiares. Si Handercel, uno de los actores más populares de Turquía, se convierte en la novia de la familia Savank, podrá ganar un lugar importante en la vida social de la familia tanto por su éxito en su carrera como actriz como por su belleza. Especialmente su relación a largo plazo con Hakan Savank se considera un factor que fortalece la posibilidad de contraer matrimonio. Las fotos y románticos mensajes que Handercel compartió en las redes sociales provocaron que sus seguidores preguntaran a Iboda pronto. También trae consigo preguntas. Por otro lado, Ezra Viljik también llama la atención como futura novia de la familia Savank, gracias a su historia de amor con Farouk Savank. El éxito de Ezra Viljik, especialmente en proyectos internacionales, la ha convertido en un nombre muy conocido no solo en Turquía sino también en todo el mundo. La carrera de DJ de Farouk Savank y la carrera de actriz de Ezra Viljik también fortalecen la armonía de la pareja. Es una cuestión de curiosidad si esta unión resultará en matrimonio. La modelo estadounidense Carmela Rose, con quien está saliendo Kerim Savank, puede añadir un color internacional a la familia Savank. Carmela Rose es un nombre que llama la atención por su belleza y carrera como modelo, y unirse a la familia Savank como novia podría aportar un dinamismo diferente a la familia. Sin embargo, también es un tema de curiosidad el papel que desempeñarán las diferencias culturales en esta relación. La nueva novia que se unirá a la familia Savank, independientemente de su nombre, aportará un gran prestigio a la familia. Cada uno de estos nombres tiene éxito en sus carreras y llama la atención por su belleza. El día en que se unan a la familia Savank como novia será recordado como un gran acontecimiento en el mundo de las revistas. Como resultado, la cuestión de quién será la nueva novia de la familia Savank sigue siendo uno de los temas más curiosos en el mundo de las revistas. Hander Zell, Ezra Viljik, Carmela Rose. Cada una de ellas tiene potencial para unirse a la familia Savank. Sin embargo, solo el tiempo dirá la respuesta a esta pregunta. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, por favor expresa tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, adiós. Te amamos.